¿Qué nos puede comentar sobre la propuesta legislativa en materia de robo de ganado que acaba de presentar en el Pleno para que sea estudiado y analizado por las comisiones y posteriormente ser votada? Mira, como hemos comentado, en los recorridos que he hecho en el distrito, que son municipios plenamente rurales, hemos encontrado esas quejas, sobre todo en la zona centro-sur del estado. ¿Ha aumentado el robo de ganado en algunos municipios, diputado, y no un solo semoviente, sino ya en Parvadas he escuchado por ahí? Sí, definitivamente. Mira, estuvimos nosotros trabajando, a raíz de esa información que hemos recabado en el distrito, nos preocupamos y también nos ocupamos de estar en contacto con las autoridades y pidiéndoles que nos dieran alguna información. invitamos a la Unión Ganadera, invitamos al Poder Judicial, cómo estaba operando el Poder Judicial para combatir el robo de ganado, la misma autoridad aquí local, las asociaciones de los diferentes municipios del estado, y detectamos que tenemos un promedio de mil quinientos, en tres años, mil quinientos robos denunciados, denunciados, pero no de unos semovientes, sino de varios semovientes, incluso se han dado casos de hasta cien cabezas de ganado que se han movilizado de un rancho a otro, de un rancho a otro, robado. ¿Y cómo lo calificas esto? O sea, dices tú, bueno, ¿cómo se tipifica estas conductas de robo en la ley actual? Pues no estaba tipificado el robo de un vecino que encuentras tu ganado, lo encuentras en el vecino, desaretado, que ya no estaba identificado, y cómo compruebas que es tu ganado. Y no estaba tipificado esa conducta de delito, no estaba tipificado el robo de ganado en la comercialización de ganado. Si yo comercializo un ganado, diez cabezas de ganado, los comercializo, y me detectan, oye, pues ese robo lo tenemos tipificado como es, ahí tiene un dueño, es robado. No, señor, yo no, compruébame que he robado. ¿Cómo lo compruebas? Si ya está desaretado, ya no está identificado ese animal. Ahora, ¿qué fácil es robar ganado? Si te fijas en la extensión del estado de Chihuahua, en los potreros que tiene el estado de Chihuahua, las viviendas de los ganaderos están totalmente lejos, lejos de los potreros de ganado, que no se da cuenta el dueño cuando le roba ganado, cuando no. Que se da cuenta después de varios días, que va y detecta, y ah, caray, pues me faltan tantas cabezas de ganado. ¿Y qué solución has propuesto tú al resolver? Mira, se está calificando como delito grave, como delito grave, la tipificación de ganado, no se consideraba, un vecino no se consideraba, no se consideraba, no estaba tipificado como una conducta en robo, para un vecino. No estaba tipificado el robo en la venta, en la comercialización. Bien. No estaba tipificado el robo, como si estaba tipificado como un vecino, y como, no, perdón, como vecino no estaba tipificado, como un familiar. Que el familiar retira la demanda porque, ah, pues era mi primo, fue el que me lo robó, pero pues ya en un conflicto familiar, retiro la demanda. No, señor. Se va a percibir de oficio. Se sigue de oficio. Bien. ¿Y cuál está la penalidad? A la penalidad se están, dependiendo del grado de competencia que de cada uno, de la víctima y del que robó el ganado, el dolo que lo hizo, cuánto ganado fue, pero hasta 12 años de prisión se certifican ya, que antes eran 3, 4 años. Ahora hasta 12 años se dan y hay que darle seguimiento a los que se persiguen por oficio. Las asociaciones de aladeras que son muy fuertes en el estado, ¿qué han opinado al respecto de tu propuesta? Ellos participaron en esto. Ellos participaron, tuvimos una mesa técnica que duró 3 meses, con reuniones cada semana, en donde la unión argumentaba, la autoridad argumentaba, el poder judicial argumentaba, y los mismos campesinos que participaron también argumentaban el cómo eliminar esto. Esto fue la consecuencia de todas esas mesas técnicas y fue el dictamen que nosotros aprobamos, que metimos apenas estos días al pleno para su aprobación.